Porque... Acaba que ve un vídeo antes. ¿Ah si? Este día, el presidente del Instituto Nacional de Deportes de El Salvador, Yamil Bukele, en colaboración con la Dirección General de Centros Penales, iniciaron los trabajos de reconstrucción del Estadio Jorge Mágico González. Llevándose a cabo en la actualidad y a lo largo de tres meses, trabajos de desmantelamientos y demolición. Este estadio lleva el nombre de Jorge Mágico González, que es un referente del deporte nacional salvadoreño, no solamente para El Salvador sino para el mundo, expresó Yamil Bukele. Según Yamil Bukele, la inversión de los 22 millones de dólares dejará un estadio moderno con los estándares de calidad para albergar partidos de corte internacional, de selección nacional, y por supuesto, las miras están todas puestas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que tendrá a El Salvador como anfitrión en el año 2023. Los trabajos de mejoramiento en el inmueble incluyen cambio total del engramillado natural con su respectivo sistema de drenaje, instalación de pantalla digital, sistema audiovisual, la construcción de boleterías nuevas, y torres de iluminación con sistema LED. Otras obras importantes son el cambio de la pista de atletismo, la construcción de una cisterna, la creación de una nueva pista de calentamiento, el mejoramiento de la piscina olímpica, la construcción de una pasarela, construcción de plaza y senderos peatonales en sector nororiente, remodelación de la cuna del mágico, y un nuevo techo. Dentro de los trabajos de mejoramiento también se harán algunos trabajos aparte, referidos a todo lo que es lujo o confort, como por ejemplo la iluminación del anillo perimetral del estadio y la renovación de la fachada principal, la cual incluirá seis locales comerciales, un local para comida rápida en el primer nivel, mientras que en el segundo nivel están proyectados tres locales para comida rápida, área de mesas, y el museo de Jorge Mágico González. Las buenas novedades para el deporte salvadoreño al fin han llegado, ya que además de esta increíble remodelación, también se han anunciado las recuperaciones de otros escenarios deportivos importantes del país.